¿Cuánto dinero le cuesta a Iron Man ser vengador? Por si no lo sabías, miles de millones de dólares, ya que casi siempre algún villano logra causarle demasiado daño a la infraestructura de Industrias Stark, así como a sus armaduras, pudiendo Ultron controlar en el pasado todos los satélites pertenecientes al Hombre de Hierro que orbitaban la Tierra, siendo estos destruidos por los Vengadores para evitar que el hijo de Hank Pym siguiera controlando el clima a su antojo, costando cada uno de estos satélites miles de millones de dólares, sumado a que el reconstruir la mansión de los Vengadores y el edificio Stark Industries, así como todas sus fábricas, no es nada barato. Vaya dato, ¿no crees?